Vamos a ver la película El Test, ¿vale? Y la premisa es, ¿qué elegirías? ¿100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años? Yo elegiría 100.000 euros ahora. ¿Qué elegirías 100.000 euros ahora? Yo elegiría 100.000 euros ahora. Vamos a ver la peli y os contamos si después de verla ha cambiado nuestra perspectiva. Ya hemos visto la peli. Yo cambio y me quedaría con un millón de euros dentro de 10 años. Yo cambio también y me quedaría con un millón de euros, pero ahora. Ah, vale. Spoiler, spoiler. Pues yo cambio también y me quedaría con sus 100.000 euros y con sus... En general, microreview. La peli está divertida, entretenida, está guay. Está dirigida por Dani de la Orden, que yo no sé si tiene español, hay más directores que Dani de la Orden. Yo lo quiero muchísimo, pero de verdad es que este señor, todas las películas que he visto este año recién, las dirigió él españolas. Es increíble. La peli en general está guay. Te vas a pasar un buen rato y ya está. No te esperen más pretensiones, la verdad. Pero bueno. Gracias.